Y continúa el programa de actos de la Feria del Libro que ha organizado el Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Cultura. El pasado viernes, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Vandaluce, junto a las delegadas de Cultura y Participación Ciudadana, Pilar Pintor y Victoria Zarzuela, respectivamente, asistieron a la actividad de lectura literaria de la revista intercultural Dos Orillas, que se celebró en la sede del Consulado de Marruecos en Algeciras. En el acto estaban presentes, además de la primera autoridad y los miembros del equipo de gobierno, la vicecónsul de Marruecos en Algeciras, Sara Shentouf, así como la directora y el coordinador literario de la revista Dos Orillas, Paloma Fernández Goma y José Sarriá. El alcalde felicitó a todos los que hacen posible que la revista Dos Orillas vea la luz, ya que mediante su trabajo esta revista permite crear ese puente de unión entre las culturas de las dos orillas.